Hola, ¿qué tal? Yo soy Humberto Solórzano, actor de Deshombre. Estamos en el teatro El Milagro. Jueves y viernes a las 8 y media, sábados a las 7, domingos a las 6. Estamos por terminar nuestra temporada. Nos quedan dos fines de semana. Fred Dux, parece la criatura que se comió a Fred. Hola, gordo, Fred. Recuerdo a esa chica cuando pesaba 40 kilos, ¿eh? Por favor, Bob, por los viejos tiempos. No dije blob, dije Bob. Y Bob es tipo en Canadá. Y esta es tu gran idea. Iré a divertirme con él. No puede ser, le va a dar un parto. ¿Habrá una camilla lo suficientemente grande que lo aguante? ¿Arker, oíste? Te despedí. ¿Perros atrás de frisbees? ¿Gaviotas en la playa? ¿Dos ancianos jugando ajedrez? Ahora no. Arker, no te pago por tu sensibilidad. Te pago por... Ahora no. Te pago porque ese hombre araña loco posa para ti. De lo que estoy muy orgulloso ahora. Quita tu portafolio de mi escritorio o me dará un coma diabético. Lo lamento. Shinji. Ya veo. Por fin te encontré. Yui. En sus últimos momentos, Crónica quiso tentarme. Perdónala y ella reescribirá la historia. Con Jade como mi reina, goberné un imperio hoste que eterno que abarcaba todos los reinos. En una ocasión encontramos un buen planeta para atacarlo, pero solo éramos tres contra un planeta completo y justo en ese momento pensé en ti. Todavía no tienes tu poder de pelea completo, aunque, aunque si te unes con nosotros tres posiblemente lo lograremos. Será divertido. Será divertido. No sientes cómo corre la sangre de Saiyajin. Extraños de tierras lejanas, viejos amigos, los hemos llamado a contestar el desafío de Mordor. La Tierra Media está al borde de la destrucción. Nadie podrá escapar. Deben unirse o perecerán. Cada raza padecerá esta aflicción, este único futuro. Pon al frente el anillo, Frodo. No me digas. Tú debes ser... Jerjes. Tienes muchos esclavos, Jerjes. Pero pocos guerreros. En poco tiempo temerán más a mis espadas... ...que a tus golpes. Al igual que divino. Rey de reyes. Esa oferta, solundemente la rechazaría. Es mi turno ahora. Pero el matrimonio es... No, no, no. Hablamos por turnos. He decidido que es cortés y me impide gritar. Cuando sea tu turno, hablarás. Por cinco años viví según lo que me decían mis doctores. Los sujetos que me operaban decidían mi vida. No había ni una sola decisión mía. Disculpe. ¿Sí? ¿Me puede decir a qué hora va a empezar la cirugía de mi hijo? Se llama Josh Nichols. ¿Qué? Gracias. No pasó nada, hijo. Ningún problema aquí. Ahora es mi turno de besarte. Claro que sí. Yo mismo le enseñé. Mira, lánzame la bola. No, ya no. El señor Galloway me habló por teléfono. Piensa rápido. Seis extremidades. Activar el núcleo del rector. Verificación de vuelo. A menos que quieran que Superman triunfe, háganse a un lado. Ambos un engaño creado para ayudar a la insurgencia. ¿Quién traicionó a quién? Yo te di paz. Tu paz es un chiste. Anya, ¿eres tú? Al habla Adam Phoenix. ¿Me oyes? Ah, gracias a Dios. Prescott los encontró. ¿Ven la cámara de seguridad? Anya. Oh, cuánto has cambiado. ¿Dónde está Marcus? ¿Sobrevivió? Eh, alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquen para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. ¿Conoces a este pirata? Y tú lo buscas, ¿verdad? Eso es un sí. Ay, durante muchos años el triángulo nos ha amaldecido. Condenándonos a este infierno en la tierra. La clave para escapar es Jack Sparrow. Y aquella brújula que guarda. No, 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 no. No tengas miedo, muchacho. Siempre dejo un hombre con vida que cuente el cuento. Busca Sparrow por mí. Y llévale un mensaje del Capitán Salazar.